Hello mi gente, Víctor Nilo Nel Guru con ustedes, señores, ya estamos en el 2024, de verdad que sí, avanzando, directo desde República Dominicana, después de haber estado el cura sábado, donde estuvimos allá más de una semana, pasando lo que era Navidad y Año Nuevo. Quiero agradecerles a todos su sintonía, las disculpas por aquellos días que estuvimos ausentes por causas ajenas a nuestra voluntad, pero estamos de vuelta y de regreso para seguir redando y llevando lo que a ustedes les gusta y lo que a diario tenemos para ustedes. Decirles que vamos ahora con el bloque, el bloque de pronósticos para este viernes, este viernes, viernes 5 de enero del 2024, donde tengo para ti NBA hockey sobre hielo, fútbol americano descansa porque hay actividad sábado y domingo, la última semana, tengo fútbol, balón, pie y tengo béisbol de la República Dominicana. Olidón, que muchas veces comienzo con Olidón, porque si la dejo de último, muchas veces se me pasa, es verdad, confieso, confieso que he vivido, como dice la letra de un libro grandioso de nuestro Gabo. Bueno, digo nuestro porque soy latinoamericano, usted dirá, ah, pero el tipo de colombiano, no, no somos latinoamericanos, iberoamericanos también, aunque la madre España a los dominicanos no tienen ahí aislados, somos de los cuatro países colonizados por los españoles que no podemos viajar a España sin un permiso o una visa, oiga, eh, es increíble, siendo ellos la madre patria de nosotros, pero ni modo. Bueno, a decir, decir que tengo entonces esos pronósticos, gracias, gracias a nuestra gente querida de Dr. Limpio y Dr. Grasa, que son, pues, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. Hay muchas variantes, hay mucha gente dándole COVID nuevamente, Dr. Limpio y Dr. Grasa es la solución, 8-0-9-9-30-11-11. También vamos, gracias a F.J. Puertas y Vendana, experto en serajería, este criterio y demás disponibles para ti en el 8-29-9-28-5-2-7-0. Vamos a entrar en materia y comienzo con la pelota dominicana, que para el día de hoy tiene cartelera, la siguiente cartelera. En el Estadio Quisqueya, Juan Merichal, los gigantes del Cibao visitan a los leones del escogido, los gigantes urgidos de ganar. Un escogido que también ha tenido sus resbalones. Y bueno, vamos a ver. Hoy se enfrentan los dos que están pulseando y que mejor les ha ido hasta el momento. Es lo que es Lidón, que son los tigres del Licey que visitan a las estrellas orientales. Mis favoritos para hoy, los gigantes del Cibao en la capital a ganar y las estrellas orientales a ganar en su casa, que hasta el momento se ve como uno de los equipos más robustos que hay en este round robin. Decir entonces que me voy al baloncesto de la NBA. En la NBA, pues tengo para hoy 10 partidos, no más de 10, son 4, 8, 12 o 14. Hoy nada más descansaron dos equipos de los 30 que conforman la NBA. Bueno, vamos a comenzar temprano entonces. Tengo, por ejemplo, rápidamente, rápidamente tengo para hoy ya partidos de las 8 de la noche. Utah visitando a Boston, Boston dando 14 de Gabela, 240.5 canastas. Un favorito, Boston a juego y a menos. Recuerden que juegan en su casa y cuando ya están en su casa se crecen, pero activan, activan la defensa al máximo. Así que Boston a juego y a menos. Atlanta visita a Indiana, Indiana dando dos y medio de Gabela a 262 canastas. Creo que está alta la línea, está un poco alta, pero estos equipos suelen lucírsela muchas veces. De todas maneras, yo creo que es muy alta. Dos y 62 son promedial, 130 y uno cada uno de los equipos. Y por más que se repartan, tiene que ser una notación bien alta. Me voy con Indiana a juego y a menos. Tengo también, ya en el rango de las 9 de la noche, a Oklahoma City Thunder visitando a Brooklyn. No, estos 8 y 30, recuerden que hay una hora menos. Hay zonas, dependiendo de las horas, porque siempre va a ser en función a la hora del este de los Estados Unidos. Así que bueno, Oklahoma visitando a Brooklyn. Tengo a Oklahoma dando cuatro y medio de Gabela, 234 canastas. Me gusta Brooklyn, me gusta Brooklyn en su casa, a juego y a menos. Tengo a Washington visitando a Cleveland. Cleveland dando diez y medio de Gabela a 237.5 canastas. Favorito Cleveland a juego y a menos. Tengo a los New York Knicks que están jugando buen baloncesto, buen cambio que hicieron. Así que cuidado con estos Knicks que pueden crecerse y remontar. Los Knicks juegan hoy en la casa de Philadelphia Seven y Sixers. Tengo a Philadelphia dando seis de Gabela a 233.5 canastas. Sin embargo, a mí me gustan para este partido, me gustan los Knicks. Sí, señor. A juego, a juego y a más puntos que juegan en Philadelphia. Sí, pero en vista teniendo temas con una pierna y eso hay que tener cuenta. Tengo a Charlotte visitando a Chicago. Ya juego de las nueve de la noche. Charlotte visitando a Chicago. Tengo a Chicago dando ocho y medio de Gabela, 217.5 canastas. Favorito Chicago a juego y a menos. Minnesota Timberwolves, el lobo. Visitando a Houston. Tengo a Minnesota dando cuatro de Gabela, 215.5 canastas. Me gusta, me gusta Minnesota a juego, a juego y a menos. Los Clippers visitan a New Orleans. Ese es otro equipo que está jugando muy bien. Hay que tenerlo en cuenta. En New Orleans, tengo a New Orleans dando uno. No, tengo a los Clippers dando uno de Gabela a 230.5 canastas. Me gustan los Clippers a juego, a juego y a menos. Portland visitan a Dallas. Tengo a Dallas dando siete de Gabela, 234 puntos. Si hay un par de equipos que Dallas le puede ganar en este momento, Portland es uno de ellos. Así que yo me voy con Dallas a juego y a menos. Y en el rango de las nueve también, Orlando Magic visita Denver. Tengo a Denver dando diez de Gabela, 224.5 canastas. Favorito Orlando, Orlando a juego y a más. ¿Qué pasará en Denver, señores? Esto es el predictor que me está recomendando. A las nueve también Miami visita Finney. Finney dando dos y medio de Gabela, 227.5 canastas. Favorito Phoenix a juego y a menos. A las diez Detroit visita Golden State. Golden State dando diez de Gabela, 239.5 canastas. Favorito Golden State a juego y a menos. Cuidado si Detroit le echa un jabón al Sancocho. A las diez de la noche Memphis visita a los Lakers. Los Lakers dando cuatro de Gabela a 225.5 canastas. Cuidado con lo que pueda hacer Jamorane aquí y su equipo de Memphis Grizzly. Que tuvo una buena racha de varios partidos. Después cayó abajo con unas cuantas derrotas. Y pueden que se la desquiten con unos Lakers que están jugando para 500 justos. 18 victorias y 18 derrotas. Favorito aquí los Lakers a juego y a menos. Pero cuidado que ahí está Memphis y ya moramos. Toronto a las diez visita Sacramento. Sacramento dando cuatro y medio de Gabela, 237.5 canastas. Favorito Sacramento a juego y a menos puntos. Me voy al hockey sobre hielo. Tres partidos para hoy. Tengo a Chicago Lajac jugando a las ocho de la noche. Visitando a New Jersey Devils. Tengo a New Jersey dando cuarenta y seis de Gabela. Seis goles y medio. Favorito New Jersey. New Jersey. Espérate. Aguántate. Es que está muy parejo. Vámonos con Chicago Lajac a juego y a menos. Porque este puede ser un juego muy defensivo. En el mismo rango de las nueve de la noche. Carolina Jurekis visita Washington Capitals. Tengo al equipo de Carolina dando quince de Gabela. Cinco goles y medio. Favorito. Favorito. El equipo de Carolina a juego. A juego. Y a menos goles. A las diez de la noche. Winniper Jack visita Naja y Dog. Tengo al equipo de Winniper dando diecinueve de Gabela. A cinco goles y medio. Favorito. Winniper a juego y a más goles. Me voy entonces. Dije que el fútbol americano descansó. Ya les hablé de Lidon. Y vámonos con el fútbol balón. El fútbol balón. Bien. El Bologna y el Génova se enfrentan. Un Bologna que está mucho mejor que el Génova en cuanto al standing y al juego. Pero el Génova puede aprovechar aquí. Aunque juegue en estadio contrario. Puede aprovechar esa... Viene como de menos a más. Y es un equipo que aunque no le pueda ganar al Bologna en su casa. Pero sí podemos apostar al empate ahí. Amistosos internacionales. Indonesia recibe a Libia. Me gusta Libia para ese juego. Irán recibe a Burkina Faso. Burkina Faso es una islita. Irán no es que es ese monstruo de país con experiencia de fútbol. Pero sí tiene un nivel mucho mejor que Burkina Faso. Así que me voy con Irán. Siria y Kirguistán. Ahí andan en el mismo nivel. Me voy con el empate. Jordania frente a Qatar. Qatar tiene un buen equipo. Se desempeña muy bien en países de la región. Pero Jordania también viene jugando muy buen fútbol últimamente. Tiene pues en manos de su equipo técnico una buena asesoría. Que eso ayuda muchísimo y vale muchísimo. Así que yo me voy con Jordania para ganar este partido. Togo recibe a Argelia. Me gusta Argelia. Togo también un país con un nivel muy bajo de fútbol balón pie. Y eso hace que los argelinos aprovechen el especial y ganen el partido. En la Copa FA inglesa, el Brentford recibe al Wobble Hampton. Me gusta ahí el Brentford en casa. Mientras que el Fulham recibe al Rotterdam United. Me quedo con el Fulham. El Tottenham recibe al Burley. Me quedo con el Tottenham a defender en casa. Y en Portugal, el Sporting recibe al Storin. Me quedo con el Sporting a ojo cerrado. Mientras que el Boavista recibe al Porto. El Porto está en un nivel altísimo con relación a Boavista. Pero Boavista juega en casa. Eso puede activar una... ¿Cómo es? En el... En el fútbol sería el jugador número 12. Que es el público. Vámonos con el empate ahí. En la Copa de Francia. El Challenge recibe al Rodez. Me gusta el Rodez para ganar. Y el Chambly recibe al Racing Club de France. Que me gusta ese para ganar. El Féginis recibe al US Kivaly. Me voy con el Féginis. Y el Pau recibe al Nantes. Me quedo con el Nantes. Un veterano. Un equipo veterano de la liga francesa. La liga 1. El Sarri Gimes recibe al Valenciennes. Me quedo con el Valenciennes. Y el Mets recibe al Clement Fod. Me gusta el Clement Fod para llevarse ese partido. En Turquía, el Yasantep y el Pendi Sport. Me gusta el Jarsantep sobre el Pendi Sport. Y el Antalya Sport y el Alliance Sport. Veo un empate ahí. Están también así mismo a nivel de standing. Bexita recibe a Kassim Pasa. Bexita un nivel de fútbol de mucha tradición. Pero el Kassim Pasa está pues teniendo jugadores que sobresalen en juegos. Y te rescatan partidos. Que se supone que en la casa del contrario tú a veces bajen de ventaja. Así que me voy con el Kassim Pasa. En la división 1 de Escocia. Tengo el Queen's Park recibiendo al Dufferin Line. Me quedo con el Queen's Park para ganar ese partido en su casa. Ahí tenemos entonces ya los principales tópicos para este viernes. Viernes 5 de Enero del 2024. Soy Víctor Dillon, el Gurú. Y te pido que te suscribas a mis cuentas, a mis canales. Comenta, comparte, dale like. Dale click a la campanita de notificaciones. Para que cada vez que colguemos un video pueda disfrutar del mismo. Así que ya lo sabes. No te pierdas. Y espero por ti. Estoy en las cuentas. Tenemos cuentas en Twitter, en Instagram y en YouTube. Puedes encontrarnos como Víctor Dillonet, como B Dillonet, el Gurú Sport RD y el Dilo.com. Así que ya lo sabes. No tienes excusas. Y ayúdanos con tu like para poder crecer y ser mejores cada día. Un abrazo fuerte. Desde República Dominicana para todo el mundo. Víctor Dillonet, el Gurú contigo. Adiós. Bye, bye.